¿Alguna vez te has preguntado por qué el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, le teme, le miente al pueblo? Teme decirle la verdad al pueblo. ¿Por qué Luis Abinader miente principalmente con el tema haitiano? ¿Cuáles son los intereses que se mueven para que este hombre quede como un ridículo en el país? Tenemos un presidente, una de dos, una de dos tenemos aquí en este país. O un presidente ridículo, mentiroso, o un pueblo con cara de payaso, o un pueblo con cara de estúpido, o un pueblo que no se da a respetar. O Luis Abinader miente, o tú y yo somos dos estúpidos. Esta es la principal interrogante que te tengo hoy, porque ya a Luis Abinader hay que llamarle la atención. Llamarle la atención como se corrige a un niño, como se le llama la atención a un niño. ¿Cómo tú le dices a un niño que deje de hablar mentiras? Primero tiene que conocer la diferencia entre la verdad y la mentira. ¿Sabe el presidente Luis Abinader la diferencia entre la verdad y la mentira? Un mentiroso patológico es muy probable que no, que no la sepa. Una persona que haya vivido en una mentira toda su vida, es muy probable que no conozca la diferencia entre la verdad y la mentira. A un niño hay que explicarle, a un niño hay que llamarle la atención, a un niño hay que educarle, a un niño hay que decirle, eso no se dice, porque luego nadie va a creer en ti. Y Luis Abinader ya está abusando del recurso de la mentira. Grábate esto en tu mente, ya Luis Abinader es inmune a las mentiras, él no las detecta, él no sabe cuándo él está hablando la verdad y cuándo está hablando la mentira. Luis Abinader, que es quien administra este gobierno por mandato del pueblo dominicano, lamentablemente, solo ha hecho, lo único que ha hecho es mentirte, principalmente porque hijo de tu madre, porque presidente de por Dios, no sé qué más decirte para aguantarme. Miente con la economía, que yo no me meto en esa vaina, a mí no me importa la economía, aquí se trabaja, aquí tú pones a la persona, por decirlo así, menos, menos cualificada para eso. Y el país funciona, este país funciona. Las aduanas, las aduanas recaudan e incautan, la BGI recauda también fondos, se trabaja en este país, el turismo trabaja, aquí las instituciones funcionan, engaña diciendo que el petróleo, que no, que la engaña con eso, miente con la corrupción. De por Dios, Luis, roba, te doy el permiso, atención, atención aquí, atención aquí, Luis Abinader, desde análisis político con Jaime Bobadilla, te doy el permiso, te doy el permiso responsablemente a que seas un corrupto, a que robes, a que te enriquezcas con este pueblo, a que hagas lo que han hecho todos los presidentes de este país. Creo que el único que no lo hizo fue Balaguer, te doy el permiso para que robes, para que mientas diciendo que eres honesto, te lo doy el permiso, pero no mientas con la soberanía dominicana, porque vas a pasar como un traidor, ya no hay mucha diferencia entre un traidor y tú. Miente con la corrupción, con la droga, el narcotráfico, la delincuencia, pero no mientas con la soberanía. No, no te burles del pueblo dominicano. Ahí tienes al monigote de Roberto Álvarez. Como un fufú. Aquí, para allá, dando vueltas. Ustedes se acuerdan del fufú que daba para adelante y después para atrás, para adelante y después para atrás, para adelante y después para atrás. No se cansa, no se cansa este fufú. Dice una cosa. Roberto Álvarez y la ONU dice otra. Este gobierno, no el gobierno, bueno, sí, el gobierno, no el pueblo dominicano. El pueblo dominicano aborrece las palabras de Luis Abinader cuando dice que es incondicional a la ONU. Solamente a lo mejor 15 personas están de acuerdo con eso, porque yo sé que existen perremeístas que por coger su cheque normal. No van a decir que están en contra de lo que dice Luis Abinader. Pero es muy probable que alrededor de 15 personas apoyen a Luis Abinader con ser incondicional a la ONU. Pero a este presidente. Este presidente inútil que hemos tenido que hemos tenido los últimos tres años ya para cuatro. Él dice que él es incondicional a la ONU, que la república. No, Luis Abinader. La República Dominicana no es incondicional a nadie. La República Dominicana es incondicional a su pueblo, al soberano que es el pueblo. Usted es incondicional a la ONU y unos 15, de 10 a 15 lambones que usted tiene ahí pegado. Roberto Álvarez, Wilfredo Lozano, Uchi Lora, Marino Zapete. Esos son los incondicionales a la ONU. Pavel Iza, Seara Hatton, Milagros Germán. Esos son incondicionales a la ONU. Milagros Ortiz. Esos son incondicionales a la ONU. El pueblo no. El pueblo le aborrece esas palabras a usted. Y se los recuerda cada día. Pero eso es si Luis Abinader fuera un mentiroso. Y si es que él cree que tú y yo somos estúpidos. Dos, un pueblo lleno, repleto de estúpidos. Eso es lo que tú te consideras estúpido. ¿Y por qué Luis Abinader cree que sí? ¿Y por qué Luis Abinader cree que sí? ¿Por qué tenemos nosotros que ver este teatro? Este hombre, él dice, por enésima vez. A lo mejor lo ha dicho cinco o seis veces. Sí, lo ha dicho mucho. El canciller niega acuerdo con la ONU para puente aéreo sobre Haití. Wow, ¿cómo creen que este pueblo es estúpido? Porque mientras ellos dicen, no, no hay puente aéreo. ¿Qué es lo que dice la ONU? Eso es ahora. Esas noticias salieron ahora todas. Míralas ahí. A las 4.49 de la tarde. Míralas aquí. 4.49 de la tarde. Dice Naciones Unidas. Anuncia que el transporte de ayuda humanitaria a Haití desde República Dominicana. Entonces no es un puente. No es un puente. La verdad. No es un puente aéreo. Es ayuda humanitaria. Porque ellos creen que tú y yo somos unos malditos estúpidos. No unos niños. Porque el niño es inocente. Ellos entienden que tú y yo somos estúpidos. Entonces, ¿a quién le creo? Naciones Unidas. Que dice que hay ayuda humanitaria. Transporte. ¿Qué tipo de transporte? Ah, espérate que no lo estoy presentando. Aquí, aquí, espérate. Ahí. Transporte de ayuda humanitaria. ¿Qué tipo de transporte? ¿Por aire? ¿Por mar? ¿O tierra? No hemos visto ya. Mira los aviones. Los helicópteros. Entonces, se están burlando de ti. Se están burlando en tu cara. Yo creo que es una combinación de ambas. Luis Abinader es un mentiroso. Y miente. Y el pueblo es estúpido. Pero para eso tenemos aquí análisis político con Jaime Bobadilla. Para ver estas y otras noticias. Porque ya este país lo han convertido. Ya esto no es. Atención, Santiago Matías. Atención, Santiago Matías. Atención, Santiago Matías. Ya no es la generación a lo foque. Ya aquí tenemos el país a lo foque. Tenemos la generación a lo foque que vive en el país a lo foque. Este es el país a lo foque. Que aquí viene la ONU. Y utiliza nuestras rutas marítimas, aéreas y terrestres. Para hacer lo que le dé la gana. Y lo dice a la franca. En el país a lo foque. Y tenemos al presidente a lo foque. El presidente a lo foque, Luis Abinader. Que te dice a ti que no. Cuando es que sí. Y otro como un fufú. Tienen al canciller. Mintiéndole a este país. Al país a lo foque. Ya hay que quitar. Ya hay que quitar Dios, patria y libertad. Ya hay que quitar República Dominicana. Hay que quitarlo todo. Este es el país a lo foque. De esta generación que vive de la mentira. Esta generación que vive del fronteo. Esta generación que vive de la droga. Esta generación que vive del narco. Esta generación que vive de la juca. Esta generación que vive del secuestro. De la extorsión. Esta generación que vive del soborno. Esta generación. Que como vivimos así en drogados. Ahora nos van a enchuchar. una masa de migrantes irregulares buenas noches señores sean todos ustedes bienvenidos una vez más a este su canal favorito de análisis político con Jaime Bobadilla vamos a darle las gracias al señor por permitirme llegar hasta ustedes a través de esta plataforma y que de inmediato ponga su mano sobre todos nosotros sobre mí Bobadilla cálmate Bobadilla cálmate que pronto esto pasará cálmate Bobadilla señor pon tu mano sobre nosotros ilumina a este pueblo haz que despierte este dominicano que se haga tu voluntad que es la voluntad también de este pueblo danos la salud señor dale la salud a este pueblo que la necesitamos como cada día ahora mismo hay un grupo prendiendo velas en el altar de la patria pidiéndole al señor que venga en rescate de este pueblo así que vamos a ponernos como siempre en la mano del señor que nos bendiga y nos brinde la salud que es lo primero todo lo demás señores está de más señores me irrita la mentira la mentira de este presidente así que a todos ustedes los que están aquí le pido por favor suscríbanse rapidito suscríbanse denle a me gusta compartan en todas sus redes sociales a los que nos están viendo desde youtube desde facebook y desde twitter bendiciones a los que nos están viendo desde facebook apoyándonos con los me gusta a leida morales batista bendiciones a leida gracias por estar aquí a los que nos están viendo desde twitter necesito los comentarios de los tuiteros de por dios necesito los comentarios de los tuiteros a poner sus comentarios en el live y a poner sus comentarios desde aquí y yo voy a hacer una pregunta esta pregunta esta pregunta que le pasa que pasa en el país o Luis Abinader es mentiroso o el pueblo es estúpido porque nos están engañando yo la voy a poner vamos a verlo un poquito más adelante después me recuerdan ver los resultados que pasa que pasa en RD Luis Abinader miente o el pueblo lamentablemente lo voy a poner así porque hay que llamar la atención así es estúpido una de dos señores algo pasa aquí en este país hay algo que no estamos viendo ahí está la encuesta contesta vamos a ver estas noticias y otras más algo que que ha hecho los Estados Unidos que ha dicho algo importante señores espero que se quédense aquí no se vayan no entran y que salgan no 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 se vayan porque hoy los americanos anunciaron algo algo muy fuerte que puede poner a temblar a Jimmy Chericie incluso aquí Philip y a los demás que han estado en manifestaciones en Haití recordando que ya el caricón ha seleccionado seis personajes seis personas personalidades de la vida de Haití y ya estas personas van a elegir a un primer ministro interino esto se está trabajando mientras los haitianos siguen en su problema atención a los haitianos mientras ustedes siguen en su lío ya la ONU está la ONU y el caricón designando sus autoridades sin la voluntad del pueblo se van a chupar esas autoridades ustedes a la buena o a la mala se la van a chupar por no ponerse de acuerdo en Haití tienen que asumir su responsabilidad tienen que ponerse de acuerdo en Haití vamos a darle me gusta hay 100 personas 133 personas en YouTube a darle me gusta que estamos trabajando todos los días todos los días 32 personas en Twitter a darle a me gusta vamos a ver los comentarios rapidito ayer no ayer que le pareció la la entrevista con Pato Bonato yo me la encontré interesante que le pareció a ustedes pónganlo aquí en los comentarios y no pude escucharle mucho porque lo principal nosotros íbamos a escucharle a él y hoy vamos a ver algunos algunos mensajes Black Cash Jorge K saludos con nosotros desde tempranito Mercedes UC Matín también activo DJ Ortiz La Grasa nuestro tocayo este Jaime Félix sí nuestro tocayo míralo ahí con un color diferente subió hoy bendiciones tocayo fuerte abrazo Esperanza Pinares activa con nosotros fuerte abrazo Esperanza Carmen Sánchez buenas noches que Dios la bendiga Morocha Morocha Mejía estamos vendidos Morocha Mejía dice que estamos vendidos pongan aquí sus comentarios los de Twitter para presentarlos también los países e islas cercanas cierran sus fronteras a los haitianos no son racistas pero bien quieren que la ONU que la recibamos nosotros aquí como refugiados bendiciones Samil desde España activo con nosotros Rube Darío buenas noches bendiciones Black Cash Jaime Félix un saludo de parte de Esperanza Luisana Moonweiler activa con nosotros desde Suiza los europeos activos Roel Ángel activo con nosotros también vamos a unirnos y poner comentarios claros en las redes los políticos traidores eso es así eso es así María Victoria con nosotros buenas noches María Victoria Carmen nos dice Jaime miente con todos con todo tiene el país hecho un desastre además no va a dejar sin país sin país ya lo entregó Rafael Arredondo qué maldito hombre hombre para todos Rafael Rafael Luis Abinader es un mal hombre una mala persona Luis Abinader es una como personas malas porque no le duele su pueblo no confíes en Luis Abinader no confíes no sé cómo está tu situación la situación de un individuo no representa la de la colectividad necesariamente pero la de la colectividad sí puede representar a la del individuo y el pueblo está harto el pueblo está harto harto Rafael Arredondo este hombre lo que es un mentiroso pero te lo voy a mostrar te lo voy a mostrar cómo es que miente Luis Abinader dice una cosa a los dominicanos y otra a la ONU JC Peña aquí activo con nosotros caballero no hable pendejadas Luis no hará eso porque sabe que habrá problemas en el país dice él que yo estoy hablando pendejadas díganle ustedes pregúntenle ustedes si yo estoy hablando pendejadas que cuáles son él no va a hacer eso lo que ya está haciendo lo que ya está haciendo porque nosotros nos chupamos el dedo nosotros estamos aquí es vendidos Naciones Unidas ha dicho siempre que va a meter aquí un puente aéreo y Luis Abinader dice que no pero ya está funcionando ya está funcionando así que yo yo le acepto su comentario de que usted entienda que aquí estamos hablando disparates pero quédate quédate aquí no convencemos a nadie ya tú vienes ideologizado perremeizado comprado estupidizado endrogado te han colocado un enema con narcóticos te han colocado te han puesto cómodo te dicen que te relajes y coperes y en eso que tú estás siendo violado por estas autoridades pero nada eres una víctima te respetamos y como víctima actúas en consecuencia nosotros aquí respetamos a las reales víctimas las que están sufriendo nuestras víctimas mentales como tú ese es tu caso eres una víctima mental de este gobierno por lo tanto vamos a pedirle al señor que asista a estas personas que tienen problemas rara mes encarnación activo con nosotros y también dragon lord dragon lord abinader es un traidor o sea es un traidor no hay que decir más nada no hay que decir más nada fuerte abrazo dragon lord gracias por estar aquí con nosotros y esas reyes y esas reyes que casi siempre está viendo nuestros videos y nos escribe yo lo veo en la madrugada porque ella lo ve en diferido pero hoy está en directo con nosotros bendiciones iza vamos a arrancar con el contenido dice no creo jaime porque abogaron por un cambio y el cambio le ha salido para destruir el país el país vendiéndose por 300 miserables pesos eso vale el voto aquí en la república dominicana juliana campechano también activa con nosotros clavia alcántara luciano bendiciones confesora ruiz aquí activa con nosotros hoy se hace diablo verdad no lo mencioné hoy se celebra 19 de marzo una fecha histórica y esto no lo ha dicho cultura no lo ha dicho efemérides patria no lo ha dicho el presidente no lo ha dicho nadie un día como hoy hace 180 años estuvimos los dominicanos preparándonos para defender nuestro pueblo y evitar sacar al invasor y hoy 19 de marzo podemos decir el invasor volvió el invasor volvió luizana vizalí aquí activa con nosotros santo julio ilomón con ilomón con haití bueno esperemos esperemos que vaya a ayudar siempre para allá bendiciones a todos déjame ver jaime pero no es de ahora lo de la es desde la campaña desde la campaña que ha mentido sí eso es así freddy lorenzo aquí activo con nosotros al demonio con el puente dominicano trinitario patriota la fuerza que vive el pueblo dominicano jose mateo adiós turi ya tú sabes los mismos haitianos van a llorar lágrimas de sangre cuando vengan todos esos haitianos para acá los haitianos que tienen trabajo los perdieron el trabajo también los perdieron eduardo brazo van activo con nosotros han miranda bendiciones gracias han miranda por el aporte de ayer bendiciones hermano te lo digo hoy porque ayer estábamos tú sabes con la entrevista también blitz blitz estuvo haciendo su aporte con nosotros bendiciones señores recuerden siempre darle a me gusta suscribirse ya che pero tan lento hoy con los me gusta ay 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 ya déjame ponerme a hablar mi noticia déjame hablar la noticia usted tan lento con los me gusta dice aleida morales cómo y cuándo podrán retornar los cubanos varados en haití la familia nos encontramos desesperados ok eso es una situación aleida es lamentable muchas personas salen huyendo de una situación en cuba para caer en una situación en haití el problema es que el estado cubano es muy difícil que haga un esfuerzo para recibirlo los mismos norteamericanos podrían ayudar pero los norteamericanos no creo que también se metan en eso tú sabes dónde van a parar a esos cubanos junto con los haitianos en república dominicana ese es el puente ese es el puente dos caballos de troya los que tenemos aquí Luis Abinader y la inmigración haitiana dos caballos de troya bendiciones muy buenas noches para todos aquí de parte de Han Miranda vamos a la noticia vamos a la noticia recuerden compartir en sus grupos de whatsapp en sus grupos de whatsapp ahora mismo yo la verdad que no sé lo que haría si yo veo a Luis Abinader en persona bendiciones para Belkis Rondón activa con nosotros y esta noche también nos engalana Nancy Turbí bendiciones Nancy fuerte abrazo que Dios la bendiga también Alison bendiciones aquí con nosotros prestos prestos y los reales DDD los reales DDD activo con nosotros Rafael Julio bendiciones también gracias por estar aquí señores yo estoy leyendo mirando buscando los comentarios donde están los comentarios de los tuiteros mi hermano Carlos Álvarez como van a votar si son las dos son ciertas ahí están los votos atención pueblo dominicano ahí está el sondeo de esta noche prepárate a votar qué pasa qué pasa en República Dominicana Luis Abinader miente o el pueblo es estúpido esto es sencillo y ahí nos dice Carlos Álvarez cómo votar cómo votar si las dos son ciertas pues ya tú lo hiciste Carlos tú utilizaste el comentario lo pusiste ahí las dos son ciertas eso es otra opción póngalo ahí abajo si usted entiende que las dos son ciertas póngalo ahí abajo en los comentarios Jaime pusimos en su puesto no le digan así a la gente bendiciones para todos señores vamos a la noticia Alta Gracia Alta Gracia activa con nosotros desde la romana Miguel García Luis Abinader miente miente este pueblo es masoquista Ernest Brains también activa con nosotros Carmen Reyes le estoy dando protagonismo no protagonismo esta familia de análisis político es de ustedes ayer no vi muchos comentarios porque teníamos al invitado hoy hoy vamos a ver sus comentarios por eso estamos en esto bendiciones a Josefina Matos Steve Dublín bueno por fin está descubriendo los trucos de tu gobierno él estaba caliente con la vaina de Kenia así es no siempre lo hemos sabido los de Luis Abinader siempre hemos sabido lo de Luis Abinader Abinader regaló el río Dajabón se dio pasaporte allí el verbigio se dio las escuelas se dio los hospitales ahora quiere ponernos de nuevo como esclavo de los haitianos cinco puntos que ha cedido Luis Abinader para joder al pueblo dominicano y que piensan los tuiteros de por Dios vamos a copiar Gapar aquí mandamos nosotros ustedes siempre nos han criticado y ahora porque pide y solo nosotros sabemos como lo que debe ser que ahora ha dicho Gaspar por ahí arriba Alejandro Veras aquí activo con nosotros el cobrador el verdadero cambio yo creo que le tiene miedo al cobrador pidió solamente porque ustedes creen que Luis Abinader pidió solamente el debate con vamos a ver vamos a ver nosotros aquí en análisis político un breve paréntesis ¿por qué ustedes creen que Luis Abinader pidió ir al debate si solamente iban Leonel y Abel? esto es una pregunta esto es una pregunta ¿por qué ustedes entienden que hizo eso? bendiciones para Santiago García activo con nosotros ah que me faltó las dos son pero así mismo con tu comentario ya lo vimos faltó las dos son correctas Freddy Lorenzo también las dos son ciertas Josefina Matos dice que miente Freddy Lorenzo vamos a ver quienes más están aquí señores ¿dónde está el hombre que va a frenar la fusión? ahí está la respuesta búscala que la han dicho Rafael Sierra también activo con nosotros Margarita Ortiz bendiciones Margarita gracias por acompañarnos Johnel Buceret activo con nosotros dice que yo hablo mucho lamentablemente nos hemos dedicado al ejercicio de la comunicación nos hemos preparado también como locutores para este ejercer la comunicación estamos trabajando en redes sociales desde hace más de tres años activos todos los días para poder comunicar la comunicación se ejerce cuando hay un emisor que envía un comunicado y lo reciben los receptores que en este caso es la comunidad pues el trabajo que yo ejerzo aquí es el de hablar gracias gracias que yo hablo mucho ahora hay que ver si es bueno lo que yo digo que a ti no te guste que a ti no te guste como yo hablo lo que yo hablo la cantidad en que yo lo hablo solamente es problema tuyo Johnel solamente es problema tuyo estos videos casi siempre yo empecé a hacer videos fueron de 10 minutos para hablar 10 minutos solamente pero la gente pedía más bendiciones bendiciones Mariluz de la Rosa activa con nosotros María Altagracia Mercedes desde Madrid con nosotros también bendiciones gracias por acompañarnos vamos a ver quién es más Santiago García estamos jodidos estamos jodidos estamos jodidos y no se hace nada Cecilia Altagracia dirán buenas noches bendiciones para todos ustedes eso es un buchipluma namá ese es el dicho que dicen lo que dicen los viejos antes así mismo es nos jodimos nos jodimos es un engaño desde San Francisco de Macorís provincia Duarte es la provincia Duarte ¿no es la? sí bendiciones Alejandro Veras también confesora Rafael Sabiñón vamos a ver las noticias es que mientras sigan llegando yo dije que hoy iba a leer los comentarios hoy iba a leer los comentarios ayer no pude leerlos bendiciones Camilo Guzmán a los tuiteros gracias por estarnos mirando y no se apuren a Dani Ureña siempre activo con nosotros desde Facebook también nuevo despertarnos dice a votar por Roque Espaillat Rodolfo Matos Amador Rodolfo qué bueno que estás aquí con nosotros Juan Ventura también haciendo haciendo su entrada desde Buenos Aires de Herrera yo estuve viviendo alrededor de 4 a 6 años en la calle 8 con Oeste en Buenos Aires de Herrera bendiciones a todos los que nos ven desde Santo Domingo Oeste y principalmente a Buenos Aires de Herrera mi hermano Carlos Álvarez a Mari que siempre está con nosotros allá y a muchos grandes amigos Ezequiel Porteluz me dice cómo estás mi hermano buen trabajo gracias Ezequiel bendiciones Ramón Paulino gracias por los comentarios señores vamos déjame ver no se acaban Dary Lora Dary Lora activo con nosotros Rafael Julio los famosos préstamos son pagos de las ONG para que el bandido de Abinader siga permitiendo a los haitianos entrar de una forma máxima masiva de una forma masiva Yocasta Herrera bendiciones y Odalis Bellos y ahora sí Marta Schenery activa con nosotros ahora sí vamos a ver cómo es que Luis Abinader te está engañando o es que somos estúpidos los dominicanos atentos atentos ahora mismo y vamos a ver este para atrás y para adelante que tiene el gobierno dominicano recordarles lo que aún no se han suscrito pongan sus comentarios aquí suscríbanse denle a me gusta aprovecha ahora dale a me gusta suscríbete y comparte en todas tus redes sociales a los tuiteros Iris Martínez Abinader es un excelente actor y traidor de la patria y cómplice mentiroso es Abby Abby mentiroso Melanie nos dice Jaime el presi el presi si el presi pero el presi está preso el presidente miente Naciones Unidas anuncia transporte de ayuda humanitaria a Haití desde la república dominicana hoy a las 5 de la tarde este transporte es terrestre marítimo o aéreo porque deben de dejar ya el relajo con el pueblo la cuenta oficial de la oficina integrada de la ONU en Haití señores yo tengo bloqueado twitter no se la muestro no puedo mostrárselo ahora mismo porque tengo bloqueado twitter puedo oye puedo utilizarlo en el celular pero me han bloqueado twitter web y disculpen el 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 paréntesis porque ahora cuando entro a twitter yo hasta le voy a mostrar yo hasta le voy a mostrar miren hasta le voy a mostrar miren ahí cuando entro a twitter oye lo que me dice que han intentado entrar a mi cuenta en varias ocasiones miren ahí ahí está mi usuario ahí está mi clave y aquí tengo que introducir el código el token que tengo de seguridad y cuando lo pongo 7 tan tan pan tanto cuando le doy ahí un error algo salió mal inténtelo de nuevo más tarde cuando hice varios intentos más tarde entonces viene twitter y me dice que han habido intentos de entrar a mi cuenta y que por eso me la ha bloqueado temporalmente yo he decidido creerle a twitter y esperar pero esto puede ser el dna funcionando por eso le iba a mostrar la cuenta oficial de la onu en haití lo que dice y no he podido porque no lo tengo en el celular la cuenta oficial de la oficina integrada de la onu en haití informó a través de la red social x que siguen llevando ayuda humanitaria a haití en el anuncio que se realizó en creol francés e inglés se presentan un avión y varias personas organizando cajas además que expresan que continúan los vuelos entre haití y república dominicana las naciones unidas en haití continúan los vuelos entre la república dominicana y haití para transportar suministros humanitarios escribieron en la red social este es el tweet que no puedo entrar por la página web y esta es la foto de la que habla el pasado 14 de este mes las naciones unidas anunció un puente aéreo entre la república dominicana y haití que permitiría el transporte de ayuda y garantizar la reubicación segura de personal tanto dentro como fuera del país la información está publicada en una nota de prensa en la página oficial de la institución ante este puente aéreo el gobierno dominicano negó que existiera el mismo en varias ocasiones y a través de distintos funcionarios reunión secreta asimismo la ONU informó que la tarde del lunes la representante especial del secretario general y jefe de la oficina integrada de las naciones unidas en haití maría isabel salvador que se realizó una reunión a puerta cerrada para tratar la crisis en haití todo es buscándole una solución dominicana a los problemas de haití acabamos de leer naciones unidas anuncia transporte aéreo de ayuda humanitaria a haití desde república dominicana no es esto lo que dice luisa binader que no existe por eso tengo esta pregunta señor el calor está fuerte por eso tengo esta pregunta ahí arriba contesta este sondeo contesta este sondeo el cual dice ya yo no veo de lejos que pasen el revés luisa binader miente o el pueblo es estúpido ponlo ahí en los comentarios mientras tanto vamos a ver la otra cara de la moneda la otra cara de la moneda que no me pregunten más dice el fufú el fufú dice que no me pregunten más por enésima vez el canciller niega acuerdo con la onu para puente aéreo hacia haití pero miren que interesante miren que este gobierno es una mierda no luisa binader él representa al gobierno pero no digo que luisa binader es una mierda una mierda el gobierno es una mierda los funcionarios son una mierda y si el pueblo se sigue dejando involucrar en este gran charco de mierda también vamos a hacer eso miren como es que engañan esta gente al pueblo y como focas estúpidos npc ahora se está utilizando mucho el término npc ustedes han visto esto que han dicho abinader miente ponme dale a la campanita hay una florecita abinader te está mintiendo o es que el pueblo es estúpido que se mueven así esos npc ahora están diciendo abinader gana abinader gana darle debate abinader aceptó el debate dale a la florecita uy me electrocutó abinader porque va a ir al debate abinader va a ganar el debate ahora estamos rodeados de estúpidos bien decía ayer pato bonato que lo bueno de ahora es que tú escuchas a la gente hablando ya tú sabes que es un estúpido entonces mira como es que quieren agarrar mira como te das cuenta que este gobierno es una mierda y hablando de soberanía ayer estuve en un espacio con yesenia de cirés rodríguez y otros más no sé si están aquí algunos o nos están viendo algunos desde twitter ahora mismo si hay soberanía en la república dominicana bueno pues esto parece intromisión por lo tanto lesiona la soberanía dominicana dice este fufú por enésima vez un fufú es porque eso fufú que tú le das vuelta y le hace fuin 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 que da para adelante y da para atrás da para adelante y da para atrás que dice este fufú por enésima vez el canciller niega acuerdo con la ONU para puente aéreo saití esta noticia salió esta tarde a las 12 y 19 mírenlo ahí a las 12 y 19 de la tarde y cuál ha sido la respuesta de la ONU mira la respuesta de la ONU mira aquí la ONU nos hizo esperar Naciones Unidas anuncia transporte de ayuda humanitaria porque uno dice ayuda humanitaria transporte de ayuda y otro dice puente aéreo es lo mismo no te dejes engañar pero mira aquí la respuesta que dio la ONU cuando fue hoy 19 de marzo del 2024 a las 4 y 55 de la tarde mientras el fufú dice que no hay acuerdo la ONU dice que Naciones Unidas anunció transporte aéreo ya lo leímos aquí el que dice que Luisa Binader no habla mentira es un vulgar sinvergüenza es un vulgar sinvergüenza el que dice que Luisa Binader no habla mentira bendiciones para Alberto Leiva García activo con nosotros gracias por ese aporte por ese super sticker señora aquí tenemos la cajita de super sticker de super chat y de calcomanías como esa el super sticker también está el super gracias está aquí abajo pueden utilizarlo y hacer sus aportes para no venderme yo prefiero eso a los 9 mil millones porque eso me deja dignidad créanme que cada comunicador principalmente en las redes sociales lo ha hecho para apagar el teléfono para apagar la luz porque aquí se gasta tanto como lo que se produce el internet la luz y uno dura años cuando uno ve que el pueblo es agradecido uno siente un sentimiento como wow me siento mal porque hago esto por dinero o es forma parte de mi trabajo gracias Alberto Leiva García porque esto me compromete pero me compromete con esta comunidad me compromete y un compromiso asumido es un norte a seguir así que gracias que Dios le bendiga eso se lo multiplique se lo multiplique al ciento por uno aquí en la tierra y en el cielo también ustedes vieron ya como este Fufu Alberto Álvarez a las 12 mírenlo ahí a las 12 de la tarde dice que no hay acuerdo y la ONU dice que si hay acuerdo a las 4 de la tarde eso es violentando nuestra soberanía aquí no sabemos quién es que manda pero que dijo el Fufu que dijo el Fufu vamos a verlo ahora el canciller dominicano Roberto Álvarez reiteró este martes que no hay acuerdo alguno entre la república dominicana y la organización de las naciones unidas ONU para el establecimiento de un puente aéreo desde el territorio dominicano hacia Haití lo que pasa es que la gente le dicen puente y la gente cree que es un puente aéreo es que van a poner un puente como el que hay el puente Juan Bosch para que los aviones pasen sabemos que no es ese puente que va a haber no te hagas el estúpido Fufu de la mierda que va para atrás y para adelante tú le estás hablando a los estúpidos que te creen pero este pueblo es inteligente y aquellos que están dormidos tenemos que despertarlos enseñándole cómo le están engañando señores te están engañando esas declaraciones a diario libre el ministro de relaciones exteriores aclaró que las cajas que aparecen en algunas fotos como muestra de transporte hacia Haití contienen sangre que ese país había pedido al país al nuestro hace ya más de una semana porque todo lo ponen para que si tú te quejas de eso ay tú no quieres que le envíen sangre y no hay gente aquí que necesita sangre tú me podrás decir ay pero yo la no el dominicano la necesita esa sangre de quién es quien la donó dominicano esa sangre es dominicana ustedes saben que yo soy un proteccionista yo escucho hablar de que de cómo se llaman esta vaina que hablan la gente de 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 izquierda derecha libertarismo yo soy proteccionista si fuera por mí aquí estuvieran cerrados los puertos los aeropuertos y trabajamos con lo de nosotros el que quiera hacer negocio con nosotros tiene que hablar con nosotros yo tengo yuca que tú tienes petróleo yuca por petróleo pero hay que darle valor a lo nuestro de la fuerza laboral dominicana por lo tanto lo de lo que produce el dominicano el sudor de su frente y su sangre es para los dominicanos Álvarez dijo ignorar las razones para la insistencia de un hecho que no es cierto y que incluso dice él fue aclarado en la sede de Naciones Unidas en Nueva York por el embajador dominicano oye él lo dijo allá ante esa organización José Blanco un progre traidor pero claro el que está hablando es otro progre traidor lo que sí existe la cooperación dominicana para la evacuación tanto del personal de las Naciones Unidas como de otras organizaciones internacionales y embajadas extranjeras en Puerto Príncipe no hay un puente hay un camino vecinal no hay un puente aéreo hay un camino vecinal pero gracias a Dios como el gobierno de Luis Abinader es una mierda él dice eso a las 12 del mediodía que a lo mejor fue en la mañana pero fue publicado a las 12 del mediodía y ya la ONU le contestó no señor Roberto Álvarez mira a las 4 de la tarde la ONU te contesta aquí diciéndote Naciones Unidas anuncia ya lo anunció transporte de ayuda humanitaria a Haití desde República Dominicana y aquí abajo lo pone aquí abajo lo pone de qué forma es el transporte aquí abajo el transporte y ayuda para garantizar la ubicación segura del personal dentro y fuera del país pero aquí abajo lo pone lo leímos que era aéreo que era aéreo entonces el que te dice a ti que Luis Abinader no miente es un sinvergüenza es un sinvergüenza gracias a los que nos están escuchando recuerden darle a me gusta leen a me gusta ahora mismo que ahora viene otra noticia no sé si ya la viste confieso que no la he leído porque esta yo la leo digo vamos a hablar sobre esto la analizo la comparto con ustedes para que la leamos aquí también pero hay una noticia que no he leído y la voy a me voy a enterar de ella aquí contigo solamente vi el titular y me asombré dije oh los Estados Unidos anunciaron algo algo que puede mirar la tortilla algo que pudo haber sido también solicitado a raíz de la conformación del consejo de transición porque van a hacer un consejo de transición fuera de Haití y cuando venga Haití ese consejo llegamos aquí tú sabes como que lo van a recibir como van a atención atención aquí atención al consejo de transición seleccionado en caricón y en la ONU para ir a Haití un consejo de transición que no puso el pueblo haitiano el pueblo haitiano lo va a recibir con la banda con la banda de música tatata tata 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 ¿cómo va a venir una gente, di que de otro país, di que mira, estos son los que te van a gobernar ¡Oh! ¡Oh! ¡Espérate! Ahora, yo no dudo que el presidente dominicano actual no lo hayan seleccionado aquí en República Dominicana. Las votaciones pudo haber sido un trámite, pero a lo mejor los norteamericanos quisieron que Luis Abinader esté aquí para joder este país. Porque todo puede pasar en este mundo. Pero lo van a recibir con la banda de música. Jimmy Chericie, el director de la orquesta, pueda que los reciba con la banda de música. ¿Te lo vieron a él? Dominic Activa aquí con nosotros. Bendiciones, Dominic. ¿Viste la entrevista de Pato? Dominic, ayer te la perdiste. Me imagino, mucho trabajo, me imagino. Digo, yo no conozco a nadie, pienso que están trabajando. Aquí ayer estuvimos viendo la entrevistando a Pato Bonato. Dominic, no te la pierdas. Mira esa entrevista. A los que no la han visto. A los que no la han visto. Déjeme ver si yo se la puedo mostrar para que la ubiquen. Entran a mi canal de YouTube. Miren ahí, entran a mi canal de YouTube. Vamos a poner el canal de YouTube. de Jaime Bobadilla. Entran a mi canal de YouTube. Y ahí está el en vivo de hoy. Vienen a directos. Y en directos, ahí está, aquí al ladito, está Crisis de Haití, República Dominicana, con Pato Bonato. Pueden ver ahí la entrevista. Interesantísima. Esa entrevista. Y miren el short que yo le hice hoy a Luis Abinader. Señores, por tantos casos que están pasando. Vamos a compartir este short con ustedes. Con tantos casos que están pasando. Yo quiero que ustedes me pongan. Si Luis Abinader no azaró a este país. Escuchen. Saludos, señores. Señores, yo quiero saber si no son vainas mías nada más. Yo quiero saber qué piensan ustedes. Después que llegó Luis Abinader al gobierno, explotó la crisis en Haití. Después que llegó Luis Abinader, han pasado 2 de noviembre, el 4 de noviembre del 22 y el 4 de noviembre del 23 con inundaciones que han acabado con la capital. Después que llegó Luis Abinader, lamentablemente, el paso a desnivel de la 27 colapsó y murieron personas. Después que llegó Luis Abinader, explotó el parqueo ese, el sitio ese en San Cristóbal. Ahora que llegó Luis Abinader en Salcedo, se queman todas esas personas. Y ahora que está Luis Abinader, se quema la cárcel de la Victoria. soy yo solamente o creo o ustedes también creen que Luis Abinader es una sal para este país. Ha zarado este país. Tómalo aquí en los comentarios. Saludos, señores. Señores, yo quiero saber si no son vainas mías nada más. Le ha caído la sal. Ya bobadilla, ya bobadilla, que me dijeron que yo hablo mucho. Me dijeron que yo hablo mucho. Bendiciones para Decide Rodríguez aquí activa con nosotros y a Panorama Urbano desde Jamaica. ¿Cómo está la migración irregular desde Jamaica, Panorama Urbano? ¿Cómo está la migración irregular desde Jamaica? ¿Lo están aceptando los jamaiquinos? ¿No? Desde el 2020, el 2020, tengo a la familia preparándose con utensilios por si tienen que que hay, hay, hay. Eduardo Varelio Varelio preparando a su familia. Es ya es un consejo que hay que dar. Sabio, sabio el hombre que prepara a sus hijos para la adversidad. Dice Dominic, joder, ayer me fui de rumba. Pues ayer me fui de rumba, pues hoy te toca doble. Hoy te toca doble video. El video, tienes que ver el video con la entrevista de Pato Bonato. ¿Cuál será el acento? Yo me imagino, pero tú eres dominicana. Dominic es tu nombre o es Dominic por dominicana. Isidora Rivera, bendiciones. Gracias por estar aquí con nosotros. Tenemos mucha seguridad en los mares. Aplausos. Pongan ahí los aplausos. Denle los aplausos ahí a Jamaica. Al pueblo jamaiquino. No hay aplauso aquí. Tírenle fietas y tírenle a los jamaiquinos. Bendiciones al pueblo de Jamaica. Bendiciones. No porque esté en contra ni a favor de nadie. Es porque hacen cumplir sus leyes. Simplemente. Simplemente. santo encarnación aquí activo con nosotros. Black King. Ah, tenemos a Black Cash y también a Black King. Jaime Luis tiene más sal que todos los mares del mundo. Ha azarado este país. De Yanira Bautista. Uh, cuidado. Si lo hizo un pacto con el diablo y con los haitianos. El presidente Luis Sabinader. Billy Once, Jaime. Me soñé hace días que los haitianos entraron por la fuerza. Bueno, tienes que ver porque han estado surgiendo muchos, muchos videos de eso. Por eso yo a la gente señores tenemos que estar preparados pero hay que descansar. Tómese su tiempo de 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 descanso de las redes sociales. Yo a veces pido descanso en las redes sociales y duro 20 minutos. 20 minutos de descanso. Dominic por Dominicana. Exactamente. Ok, bien. Ya, pero ese es tu nombre. Ya aquí te conocemos como Dominic. Benjamin Calderón, pero no la sal que se usa para cocinar. La sal del mar. Patria, Emilia. Bendiciones, señores. Micaela, Micaela. Bendiciones, Micaela. Qué bueno. Gracias. Decía un profesor mío que en paz descanse que el mejor sonido para 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 todos los seres humanos es el sonido de su nombre. Bendiciones. Minerva Pérez, Jaime, el pueblo tiene que sacudirse de esa sal. Quítate la sal y véndese un mambo, un dembow. Quítate la sal. Quítate a Luis. Quítate a Binader de encima. Quítate la sal. Sacúdete. Jondéate de nalga. Jondéate en el mar para quitarte esa sal. Sacúdete que tiene arena. Sacúdete que tiene sal. Hay que inventarse. Hay que inventarse una vaina. Rolando Gil también activo con nosotros. Clevis Alcántara Luciano. Ya vi increíble. Un argentino puede apreciar la situación que estamos y muchos dominicanos. Te diste cuenta. Te diste cuenta. Señores, los que están llegando ahora tenemos una pregunta. Una pregunta que para meterte en contexto en la pregunta Luis dice una cosa en la ONU y aquí dice otra. El gobierno de Luis Abinader dice una cosa al mediodía. Dice que no hay puente aéreo hacia Haití al mediodía y la ONU viene y le dice a las cuatro de la tarde que no es así. Que sí. Anuncia. Anuncia transporte de ayuda humanitaria a Haití y como no pueden ir por vía terrestre tú sabes por dónde lo van a hacer. Aéreo. Entonces la pregunta es ante el engaño de Luis Abinader la pregunta del día de hoy es ¿qué pasa en RD? Luis Abinader miente o el pueblo es estúpido. Y ya para ver la noticia la noticia que le tengo que la voy a leer rapidito con ustedes porque también me estoy enterando ahora vamos a ver esta noticia pero antes a los que están llegando ahora y a los que aún no se han suscrito le pedimos por favor suscríbete suscríbete en esta plataforma activando las notificaciones comparte comparte con todas tus redes sociales Facebook Instagram Twitter TikTok y dale ahora mismo aprovecha y dale a me gusta los tuiteros los de Facebook y los de YouTube vamos a darle a me gusta miren miren aquí señores Esteban Maldonado Javier aquí activo con nosotros buenas noches buenas noches Pinocho Pinocho es para afuera que va recuerdan que dije que por qué no quiere el cobrador porque no quiere ni al cobrador ni a generación de servidores le voy a responder eso lo que yo creo lo que yo creo no vi lo que ustedes pensaban pero oigan Luis Abinader pide que para ir al debate tiene que ser Leonel y Abel porque como formaron parte del gobierno pasado y ha sido presidente en el caso de Leonel Leonel va a criticar de corrupción a Luis porque Luis le va a decir la corrupción que hubo en su gobierno Leonel va a criticar el narcotráfico en este gobierno porque Luis le va a decir lo del narcotráfico en su gobierno le van a criticar las sobrevaluaciones porque Luis también le va a decir las sobrevaluaciones le van a criticar el gasto porque Leonel también tuvo gasto ahí nadie va a hablar ni va a decir nada si van Carlos Peña que aunque fue diputado pero hace muchos años de eso o si va el cobrador que no ha tenido participación en el gobierno con que van a atacar al cobrador o a Carlos Peña por eso Luis Abinader prefiere ir a un debate con Leonel Fernández que tiene más cola que le pisen y Abel Martínez que con el cobrador o Carlos Peña esa es mi humilde opinión si tú la compartes ponla ahí o haz un video Jaime Bobadilla dijo tal y tal cosa tal y tal cosa Jaime ayer estaba viendo un video de YouTube español un español puso tu programa Jaime Bobadilla hablando del tema haitiano nos estamos no no famoso no es que se está escuchando el mensaje señores aunque ustedes no lo crean ya yo vengo aquí es por ustedes me gusta pero a veces estoy cansado de verdad a veces estoy cansado pero vengo aquí por ustedes y al ver cómo está llegando el mensaje ese chico de España vio el video y dijo vamos a apoyar a los dominicanos que se manifiesten de manera pacífica eso fue excelente yo les invito a ver ese video a la minero español creo que se llama a la minero español es que se llama y él publicó un video de nosotros de esto que hacemos aquí si el mensaje está llegando tenemos que continuar y si los perros ladran es porque avanzamos si los perros están ladrando esos malditos perros traidores traidores progresistas de este gobierno si están ladrando esos malditos es porque estamos avanzando y los frutos son del Señor al que le diga algo de usted a de mí si es malo créalo si es malo créalo pero si es algo bueno vamos a entregárselo al Señor esos frutos son del Señor mira que Jaime dice mucha mala palabra si mira que Jaime siempre se encojona si ahora yo no sé qué mal lo que hago es trabajar y venir por acá yo ni a la calle voy Yesenia Bermúdez aquí activa con nosotros desde Twitter bendiciones Yesenia casi acabando para que ustedes arranquen con sus espacios vamos a ver esta noticia importantísima esta noticia me dejó con la boca abierta lo que pretenden lo que pretenden hacer los norteamericanos señores lo que pretenden hacer los norteamericanos me dejó con la boca abierta Estados Unidos no descarta envío de fuerzas a Haití como parte de solución internacional atención atención aquí que se puede repetir el 1915 cuando Estados Unidos ocupó Haití atención que se puede repetir 1994 con la operación Unhall Democracy que ocupó Haití los Estados Unidos no descartan y yo me he quedado ahí no descarta el envío de fuerzas a Haití como parte de la solución internacional y rapidito inmediatamente la jefa del comando sur estadounidense la general Laura Richardson no descartó este martes el envío de fuerzas a Haití como parte de una solución internacional ya no le dicen fuerza multinacional de paz solución internacional para hacer frente a la espiral de violencia en el país caribeño creo que una solución internacional creo en una solución internacional una solución que también incluya la perspectiva de Haití es muy importante por eso no creo en una solución exclusiva de Estados Unidos que Estados Unidos que sea hacia donde debamos dirigirnos afirmó la general hay como un problema de edición la general durante un acto en el grupo de reflexión estadounidense el Atlantic Council en Washington Council en Washington a la pregunta de si las fuerzas estadounidenses pueden formar parte de la solución internacional Richardson contestó podrían serlo al fin y al cabo no lo descartamos en ningún momento teniendo en cuenta lo que está sucediendo en ese país estamos preparados si nos lo piden nuestro departamento de estado y el departamento de defensa el comando sur de los Estados Unidos acaba de anunciar que está listo para invadir Haití atención 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 que la cosa se complica en Haití atención haitianos Estados Unidos dice estar preparado ya en estos momentos para ocupar a Haití para formar parte de una solución de una solución internacional no local internacional para llevar seguridad Haití que está inmerso en esta espiral de violencia pero lo ha dicho claro si el departamento de estado se lo pide el comando sur de los Estados Unidos dispuesto a poner las botas sobre el suelo haitiano y cuidado dominicano que la historia no se repita de que cuando invaden a Haití pasan para acá y aquí te voy a cantar lo que dice el rey Tulile conmigo no conmigo no conmigo no con nosotros no tienes razones yo considero que tienes razones para ir a ayudar a Haití las razones no existen en la república dominicana han miranda activo con nosotros desde tempranito alberto ley vallé senia bermúdez deciré nancy turbía activa con nosotros marta chenery alfredo k bendiciones 4k en 4k alfredo entre bomberos no se pisan la manguera así va a ser mira ese va a ser el lema del debate el bombero bombero no 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 pise la manguera ese va a ser diablo una caricatura el cobrador se lo come con yuca santo encarnación dragon lord desde temprano bendiciones y buenas noches para mí para mi familia y para todos nosotros aquí desde que luis abinader llegó al poder fue en persecución de la policía a danilo medina y a su familia y funcionarios si fue en persecución o sea que solamente corrupción hay en esos partidos yo me salí de esa trampa hay que tirarse a la calle no a la fusión no a refugiados que traen todo eso patricia sierra aquí activo con nosotros eduardo valerio si los perros están ladrando es porque avanzamos sancho avanzamos eduardo le contesta dominic es un nombre unisex me encanta es bello si yo yo no sabía si era hombre o mujer porque en las redes sociales hay personas que ponen las fotos de sus hijos y cosas así a darle a me gusta señores tenemos 200 personas y solamente 150 delen a me gusta delen a me gusta espero ver allá los 80 me gusta de twitter los espero los espero rafael ricardo sánchez nos dice desde la romana los nacionalistas llegaremos al poder por eso debemos participar en política yo seré candidato a diputado en la casilla 27 en la romana quien ocupa la casilla 27 la 28 opción democrática creo que es opción democrática creo que es opción democrática la casilla la casilla 27 yo no tengo nada vamos a verla aquí la casilla 27 la casilla 27 donde está casilla 27 oh pero y que pasa con esta imagen yo quiero verla abrir imagen en una pestaña vamos a ver oh pero mira el listing diario la tapó la casilla 27 es el P como se llama señores pero que cosa con esto no deja uno el PP el PPI es la casilla 27 disculpa que no tengo que no tenía no tenía conocimiento de la casilla 27 pero ya el PPI el PPI bendiciones hermanos suerte a los nacionalistas a todos a apoyar desde la romana también el que no quiera votar por un candidato nacionalista por otro ahí tiene candidato a diputado ya sin pagar ni uno y aquí lo anunciamos y lo ponemos de nuevo candidato a diputado en la romana siempre que sea nacionalista lo ponemos aquí bendiciones a Isidora Rivera bendiciones a Delia Rodríguez activa aquí con nosotros también nos engañó no ha dicho la verdad por eso vamos a sacar contra viento y marea viento y marea Billy 11 Dominic Patria Emilia Esperanza Pinales Belkis Rondón Mariluz de la Rosa hoy faltaron los chicos Jaime Félix nuestro tocayo está por ahí pero faltó faltó Matías Matías Polanco Sócrates Vázquez Manuel Carela bendiciones a todos ustedes y señores Dragon Lord también activo con nosotros asistiendonos desde temprano se ha tirado una hora y cinco minutos ese hombre no descansa porque lo más seguro es que esté haciendo ejercicios mientras escucha análisis político con Jaime Boadilla y con una mano tuiteando ahí escribiendo Luis Arna Munguayler a los que nos ven desde Europa Luis Arna Munguayler dice lo que Luis Abinader y Roberto Álvarez me tienen es harta Samil Pérez también desde España y María Altagracia también desde España y Dominic Dominic desde España en el año 3000 lo que esté en vivo para este tiempo van a ver el mismo problema con Haitinistán una cosa así ahí no hay solución es hereditaria Alberto Leiva Patricia Sierra yo voy a yo voy formemos un grupo para dónde vienen para dónde vienen dice Patricia Sierra vamos a ver qué dijo Patricia para dónde vienen que dice Patricia Sierra algo vamos a ver no lo veo no lo veo se me fueron señores muchos comentarios gracias por el apoyo patria para todos patria para todos muy bien suerte suerte lo que votan en la romana el partido se llama patria para todos mira número 27 y aquí aquí yo no yo no lo había escuchado yo no lo había escuchado lo que están en la romana apoyar apoyar al candidato a diputado rafael ricardo sánchez martínez luna maxu hola desde neumat desde neumat bendiciones dónde queda neumat disculpa que no entiendo ah new jersey new jersey bendiciones neumat new jersey bendiciones señores gracias gracias por estar aquí con nosotros y por la gentileza de su atención nos veremos en un vídeo más esperen no te vayan aguanten ante la pregunta recuerdan la encuesta ante la pregunta qué pasa en república dominicana qué es lo que pasa atención los tuiteros no se vayan ante la pregunta qué pasa en república dominicana luis abinader miente o el pueblo es estúpido el resultado es el siguiente qué pasa en república dominicana luis abinader miente con el 71% de los votos que este pueblo es estúpido votó el 28% de 188 votos miren también como te miente no solo luis sino también la prensa radial escrita incluso tienes que tener cuidado con algunos youtubers que no se comprometen salió una encuesta que dice cuáles de los gobiernos han sido más corruptos este gobierno hay corrupción y la respuesta era es corrupto pero menos que en el pld oye o es igual de corrupto que en el pld o el otro es más corrupto que en el pld y decía que es menos ellos ya están admitiendo que son corruptos el 47% decía que es menos corrupto que el pld pero cuando tú revisas los otros números o sea que el otro 55 era 47 el otro 53% entiende que este gobierno es más corrupto que los gobiernos anteriores pero te ponen en grande el que dice que es menos corrupto que los demás así es que te engañan a ti así es que te engañan no es que esté del todo equivocado ¿quién? piensa que el dominicano es estúpido un exacto una cuarta parte una cuarta parte piensa que el dominicano es estúpido me imagino que habrán algo lo que están otros se hacen los estúpidos ahora sí señores gracias por la gentileza de su atención nos veremos mañana en un video más de análisis político con Jaime Bobadilla que el señor te bendiga y que le lleve la salud a tus hogares a todos nuestros abuelos nuestro viejito las madres los hijos a todos los miembros de nuestros hogares nos vemos mañana señores pasen feliz resto de la noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.